El Consejo de Estado revivió una millonaria sanción en contra de Gustavo Petro. La sección primera del alto tribunal tumbó una medida cautelar que dejaba en el congelador una multa por 217 mil millones de pesos que le impuso la Contraloría Dístrita. El magistrado del Consejo de Estado, Osvaldo Giraldo, explicó la decisión que dejó sin efecto la medida cautelar que congelaba una millonaria sanción en contra del hoy senador Gustavo Petro. En el momento en el que el magistrado de Imate, que es el ponente, se pronunció en el recurso de reposición, revocó la medida que inicialmente había tomado. Y al revocar esa medida decidió suspender la sanción fiscal que se le había impuesto al senador Gustavo Petro. Pero esa decisión la tomó solo. Y las medidas cuando son muy importantes en materia procesal, porque esta es una decisión de tipo procesal, simplemente la ley exige que se tomen en sala. La sanción fue impuesta por la Contraloría de Bogotá por allá lo responsable de un detrimento patrimonial de más de 217 mil millones de pesos por reducir el costo de los pasajes del SITP y Transmilenio cuando fue alcalde de la capital. El magistrado Giraldo señaló que la decisión no es definitiva. Sobre la medida cautelar, esa es la decisión que supongo yo el tribunal tendrá que tomar ahora en la respectiva subsección. No sé cuánto tiempo se tome, yo supongo que ellos la tomarán oportunamente, lo tomarán rápidamente y ya a partir de que se tome la medida cautelar el procedimiento continúa. En este momento, como esas medidas cautelares se conceden en el efecto evolutivo, el proceso siguió. Luego de esta ratificación, el senador Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de Twitter con varios trinos. Cuando medios dijeron que Consejo de Estado dejó en firme la sanción del Contralor de Odebrecht por no subir las tarifas de Transmilenio, mintieron. Solo ordenaron que la medida cautelar que me protegió sea examinada en sala del magistrado que la expidió. Me pueden poner un billón de pesos en multas por no seguir el programa neoliberal de los Odebrecht-Sarmiento. Si el pueblo me elige su presidente, la pagaremos antes de la posesión con ayuda de la sociedad y esos recursos los llevaremos a la universidad pública. Con este anuncio, el expediente del caso deberá volver al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se decida si la acción de reposición que interpuso el senador Petro en contra de la multa es aceptada o denegada. Yami Rojas, Cable Noticias.